¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Hermosa chica gigante de la representación! ¡Qué! ¡Oye por última vez! ¡Eres una antigua vikinga! ¡Quédate en personaje y sigue las reglas de la época de... Aquí tener dos bueyes, cuatro caballos, tres cerdos, veinticinco gallinas, ¡tu cambio! ¡Hija vikinga tuya! ¡Necesitar contratar otra! ¡Eso, Brad! ¡Oh, dulce esposa de representación! ¡Te amaré, atesoraré y te obsequiaré tanto! ¡Son cincuenta dólares más por el bombón gigante! ¿Cincuenta? ¡Hasta qué!